La boda la celebraba en la selva del Coyote La boda la celebraba en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien el cienzote Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el hui de la coche Un uno roca famosa, la boda la celebraba allá por la romorosa La boda la celebraba allá por la romorosa Y arriba pueblo, hijo de la chihuahua Y arriba Veracruz también compadre Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un balfarro robado pero comprado Comprado con su dinero Ya está cerquita el soprero Ya está cerquita el soprero Le dijo a sus compañeros Hoy se casó el hui de la coche Hoy se casó el hui de la coche Con una roca famosa, la boda la celebraba allá por la romorosa La boda la celebraba allá por la romorosa Hoy se casó el hui de la coche Había unos correcaminos, arriba una pelota Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Echándose una gran tonta Hoy se casó el hui de la coche Con una roca famosa, la boda la celebraba allá por la romorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un balfarro robado pero comprado Comprado con su dinero Ya está cerquita el soprero Ya está cerquita el soprero Le dijo a sus compañeros Hoy se casó el hui de la coche Uno, una roca famosa La boda la celebraba allá por la romorosa La boda la celebraba allá por la romorosa La boda la celebraba allá por la romorosa